Las misiones R3 de GTA Vice City En los GTAs las misiones R3 son llamada así, porque en la mayoría de los juegos 3D de GTA. Al subirnos a ciertos vehículos, originalmente se activaban al botón R3, del mando de la consola PS2, que fue donde se estrenaron esos juegos. En este vídeo, te mostraré todas las recompensas que obtenemos por superar las misiones R3, del GTA Vice City. Que son las misiones de paramédico o ATS, bombero, pizzer o repartidor de pizzas, taxista, y vigilante. Te diré todas sus recompensas, y también te diré, las recompensas de la misión de valero o distribución, que es una misión L3. Así que prepárate, que ya vamos a empezar. Si este vídeo te gusta, que no se te olvide, dale like, compartirlo, y suscribirte. Paramédico o ATS Probablemente ATS, sea el acrónimo de ayudante técnico sanitario. Para que te vaya mejor en esta misión y la puedas realizar con éxito, te diré dos recomendaciones. Una es romper las puertas de la ambulancia antes de iniciar la misión, así los pacientes se subirán más rápido, y ganarás tiempo. La otra recomendación es mantener la sirena encendida, para que los vehículos se aparten del camino. Lo que te permite llegar más rápido y ganar tiempo, y así realizar la misión más rápido, superando sus 12 niveles. Ahora te muestro sus recompensas, que son Un 1% de progreso, necesario para el 100% del juego Obtienes 50 dólares por salvar a una persona en el nivel 1 En el nivel 2, obtienes 200 En el 3, te dan 450 dólares por salvar a 3 personas Por el nivel 4, recibes 800 dólares Por el 5 obtienes 1250 Si superas el 6, 1800 Si salvas a las personas del nivel 7, te dan 2450 dólares Obtienes 3200 dólares en el 8 En el 9 obtienes 4050 5000 dólares por superar el nivel 10 6050, si logras superar el 11 Y en el 12 obtienes 7200 dólares Más un bono de 25000 por superar la misión Aquí dice 15000, pero no es eso porque antes de completar el nivel 12 Tenía esta cantidad Y después de superarlo tenía esta, que es 10.000 dólares de más Parece que es un error de parte de los desarrolladores Sea como sea, al superar esta misión obtenemos un total de 57500 dólares La tercera recompensa, es que te dan sprint infinito o ilimitado En otras palabras, la capacidad de correr rápido sin nunca cansarte, nunca jamás en esa partida La cuarta y última recompensa de la misión de paramédico, es que en ciertas consolas, se puede obtener los logros o trofeos Jugando a los médicos, alguien ha llamado a la guambulancia Y salvador Le toca a la misión de, bombero Como sabemos, consiste en que Tommy es un bombero, y se encarga de apagar vehículos y personas encendidas Mientras apagamos los incendios, tenemos que movernos con cuidado Ya que es fácil atropellar accidentalmente a las víctimas Y si eso pasa fracasaremos, y tendremos entonces que empezar desde el nivel 1 Una curiosidad de esta misión en este juego, es que si se cancela la misión cuando hay personas en llamas A estas les explotará la cabeza Aquí les muestro en el mapa la única ubicación del camión de bomberos Por si alguno de ustedes lo necesita para realizarla Es tiempo de mostrarte sus bomberísticas recompensas Sus recompensas de dinero, son iguales que las de dinero que obtenemos en la misión de paramédico Por apagar los incendios del nivel 1, 50 dólares Por los del 2, 200 Por el nivel 3, 450 dólares Y así sigue hasta el nivel 12, donde se completa la misión y recibes 7200 En total obtienes 32500 dólares Recibes esa cantidad si la realizas hasta el nivel 12 Pero si quieres mucho más dinero, puedes continuar con la misión, debido a que sus niveles son ilimitados En la segunda recompensa tenemos, un 1% de progreso La tercera es que Tommy Bersetti se vuelve ignífugo En otras palabras se vuelve resistente al fuego, el fuego no le afectará nada de nada La cuarta recompensa se trata, de que en consolas por apagar 10 incendios, se consigue el trofeo o logro llamado, H2 o de alta calidad Toca presentar la única misión L3 del vídeo Distribución Se llama así, pero también es llamada por muchos jugadores, misión de ladero Supuestamente aquí Tommy vende helados, pero muchos jugadores creen que no es eso, que es otra cosa Creen que lo que Tommy vende realmente, es polvo blanco empaquetado, ya se pueden imaginar a que me refiero Por algo es que ponen estrellas de policía, y las bandas atacan y disparan, cuando está vendiendo El objetivo aquí es vender 50 helados seguidos, usando el camión de helados Mr. Whoopi Que está en esta ubicación, en la fábrica de helados Cherry Popper Para que el camión aparezca ahí, es necesario comprar dicha fábrica, o si no, nunca aparecerá Sus distribuidas recompensas, ahora las presento Por cada helado vendido, obtenemos 15 dólares, 12, 10, 8, o 6 dólares Eso es dependiendo donde lo vendamos Aquí les presento un listado, donde dice cuanto obtenemos por zona al vender un helado Suponiendo que vendamos los 50 helados en Starfish Island, y a 15, obtenemos un total de 750 dólares Las recompensas de dinero no terminan ahí, porque al superar esta misión, la compañía de helados Cherry Popper Nos generará ingresos de hasta 3.000 dólares todos los días También al superarla, nos desbloquean las carreras callejeras de Suncine Autos Y el progreso sube un 1% Continuemos con, Vigilante En esta hay que superar 12 de sus niveles, en los cuales hay que eliminar a criminales, delincuentes o maleantes, que andan por la ciudad haciendo de la suya Al superar esos niveles, el juego nos da la misión como superada También sus niveles son ilimitados, así que la podemos realizar hasta el nivel que queramos Podemos utilizar cualquiera de los siguientes vehículos para realizarla El Cheetah y el auto de la policía El Washington y la Rancher del FBI El Tanquerino, el camión Barracks O.L. y el Hunter del ejército Y el camión Enforcer de los SWAT Los mejores vehículos para realizarla son el helicóptero Hunter y el Tanquerino, debido a que tienen alta resistencia, y poseen armas de alto calibre A continuación te presentaré, sus vigiladas recompensas Sus recompensas de dinero, desde el nivel 1 hasta el 12, son iguales que la de dinero de las misiones de paramédico y bombero 50, 200 dólares, etc. Hasta el nivel 12 donde te dan 7200, para un total de 32500 dólares, por pasar esos niveles Como tiene niveles ilimitados, podemos continuar después del 12 Y así conseguir mucho, mucho dinero, porque por cada nivel que superamos nos dan más, y más dinero Por ejemplo, si logramos pasar el nivel 199 nos dan casi 2 millones Y si pasamos el nivel 200, nos darán los 2 millones de dólares completos Y así sigue aumentando la cantidad de dinero exponencialmente, por cada nivel pasado Si eres bueno piloteando el Hunter, para llegar al nivel 200 te puede tomar más o menos 3 horas, con ese helicóptero La segunda recompensa que les diré, es importante Esta recompensa se trata de que la resistencia del blindaje o chaleco antibalas, aumenta un 50% De 100 puntos de resistencia, pasa a tener 150 Ese aumento de resistencia nos conviene mucho para las misiones Así será más difícil que nos eliminen porque Tommy aguantará más En la recompensa 3, tenemos que en consolas nos dan el logro o trofeo, Roaming Rampant Que en español significa, campando a mis anchas Y la recompensa 4, es que obtenemos un 1% de aumento en el progreso Vamos con la misión de, taxista Al inicial esta misión de taxista, se enciende el letrero que está montado en el techo del taxi La función en la vida real de esos letreros que entienden, es indicar a los pasajeros si el taxi está ocupado o no Si la luz está encendida es porque está desocupado Y si está apagada, es porque está ocupado A diferencia de GTA San Andreas, que solo hay que llevar a 50 pasajeros para superar la misión Aquí debemos de llevar a 100, el doble Pero aunque sea el doble podemos estar tranquilos, ya que en esta el progreso se guarda Por ejemplo, si llevamos a 10 pasajeros y luego no continuamos con la misión La próxima vez que la iniciemos, solo tenemos que llevar a 90 pasajeros para completarla A diferencia de este juego, en San Andreas, ese sistema de guardado algunas veces da error y no guarda Y por eso hay jugadores que se enojan Sus taxiadas recompensas, se las diré ahora El porcentaje de progreso, aumenta en un 1% Tras llevar a 25 pasajeros a sus destinos, en las versiones de consolas se puede obtener el logro o trofeo llamado Del punto A, al punto B En la recompensa de dinero, por llevar a los primeros 5 pasajeros seguidos, obtenemos un bono de 500 dólares A llevar 10 seguidos, obtenemos un bono de 1000 Por llevar 15 pasajeros seguidos, uno de 1500 dólares Y así sigue, hasta llevar a 100 pasajeros seguidos, donde obtenemos un bono de 10.000 dólares, por llevar al pasajero 100 Si logras llevar a los 100 pasajeros de forma seguida, obtendrás en total 105.000 dólares Más el dinerito de las bonificaciones de velocidad, que depende de ti Si quieres obtener dinero extra puedes continuar con la misión, ya que aquí se puede continuar, pero en San Andreas no Su última recompensa se trata de que al completarla, todos los taxis obtienen un impulsor de salto Lo que quiere decir, que los taxis saltarán cuando presionemos cierto botón Esto lo podemos utilizar para saltar muros, y así hacer atajos Entre otras utilidades Repartidor de Pizza o Pizzero Esta misión a diferencia de las demás, se activa inmediatamente cuando nos subimos a la moto Pizza Boy Y aunque se active automáticamente, es considerada R3, porque se puede desactivar o cancelar, si presionamos dicho botón Para completarla tenemos que pasar sus 10 niveles, en los cuales entregaremos a clientes hambrientos, un total de 55 pizzas Un consejo para arrojarle las pizzas bien a los clientes, es arrojar la pizza cuando la rueda delantera de la moto o los brazos de Tommy, estén alineados con el cliente Así no se fallará y el cliente podrá agarrar su pizza Sus pizzeras recompensas, son estas Un aumento de un 1% de progreso Por cada pizza que entreguemos recibimos 10 dólares Por ejemplo, en el nivel 1 hay que entregar una pizza, y nos dan 10 por eso En el nivel 2, 2 pizzas, y nos dan 20 dólares Y así continuamos hasta el nivel 10, donde recibimos 100 dólares por entregar 10 pizzas Sumando todo el dinero de todos los niveles, obtenemos 550 dólares Y al completar la misión nos dan un bono de 5000, más los 550, hace un total de 5550 dólares, ganados en esta misión La tercera recompensa se trata de que en consolas, al completar el nivel 4 recibimos el trofeo logro de bronce, llamado repartidor de pizzas Ahora toca una de las mejores recompensas Esa recompensa es que la salud o vida, nos aumenta en un 50% En otras palabras, Tommy pasa de tener 100 puntos de salud, a tener 150 puntos Cosa que es importante para las misiones, porque cuando nos disparan a Tommy le baja fácilmente la salud, y con esa mejora nos bajará menos Como vieron, aunque Tommy sea un mafioso, también puede trabajar seriamente y ganar dinero de forma legal, igual que el CJ Duré tanto para crear, subir, y publicar este segundo vídeo de recompensas de GTA Vice City Porque estaba esperando, a que el primer vídeo de recompensas que cree sobre este juego, tenga una cantidad de vistas aceptable Hice eso con el objetivo de tener una buena cantidad de público, para que vean los siguientes vídeos de recompensas que suba, incluyendo también este vídeo No es fácil crear un vídeo de este tipo, hay que invertir mucho trabajo, esfuerzo, y tiempo para crearlo Así que si le dan like, lo comparten y también se suscriben Será de gran ayuda para que este vídeo tenga éxito, y poder seguir trayendo este tipo de contenido al canal Y así ustedes lo puedan ver, disfrutar, y beneficiarse Que yo cree el siguiente vídeo de recompensas de misiones de este juego, depende de la cantidad de vista que tenga éste Creo que lo crearé cuando éste alcance las 30.000 o 40.000 vistas Nos vemos, adiós